Le escuchamos, señor. Sí. Voy a admitirme mi opinión en cuanto a los trabajadores elquianos. Yo estoy de acuerdo que los elquianos deben de estar regularizados para poder trabajar como lo hacemos nosotros en otra parte. Pero yo esto le voy a decir la verdad. En todo el país, en el país estero, usted busca dos o tres dominicanos que le ayuden a hacer un trabajo. Y no van. No es por gusto que se busquen haitianos, es porque esos son los que están disponibles. Debemos de ser un poquito más patriotas y más responsables. Y quien metió a esos benditos haitianos ahí fueron Balaguer, Leonel y este irresponsable que está en la presidencia ahora mismo. Que comiencen a pagar bueno para que la gente trabaje.